...reporteando otro tema, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo con las fundaciones en la región del Bío Bío. Reiteremos que, o recordemos que, hace ya algunos días se realizó la formalización de cinco personas, entre ellas Camila Polisi y también dos exfuncionarios del gobierno regional. Y en este mismo sentido, el diputado, Erika Edo, diputado de la Democracia Cristiana, llegó hasta el servicio de impuestos internos. Esto para pedir que el servicio finalmente formalice alguna querella por la información que se entregó ahí de facturas falsas que se habrían entregado por parte de esta fundación ENTI, así como también de otras personas que habrían colaborado con esta fundación. Pasemos a revisar las declaraciones del diputado de la DC, Erika Edo. Es hacer una presentación al director del servicio de impuestos internos, porque cuando tuvimos la formalización en el caso ENTI de fundaciones, la fiscalía planteó que habían facturas ideológicamente falsas. Yo, obviamente, a partir de esa información, le vengo a pedir al director del servicio de impuestos internos que investigue esas facturas que las individualizamos, porque la única entidad que se puede querellar por fraude al fisco, por facturas ideológicamente falsas, es el servicio de impuestos internos. No lo puede hacer ningún otro organismo en el país. Y, por tanto, si esto es efectivo, estamos individualizando esas facturas, obviamente lo que cabe es la querella por parte del servicio de impuestos internos por fraude al fisco ante estas facturas, insisto, ideológicamente falsas. ¿Cuándo usted está pidiendo que se querella el servicio de impuestos internos en esta nueva arista eventualmente que podría abrirse en este caso? Nosotros creemos que esta es una nueva arista y aquí solo le compete al servicio de impuestos internos querellarse. Por tanto, le estamos entregando la información para que avance en esa línea, se querelle y obviamente estas facturas no queden impunes. Ahí estaban entonces varios de los temas que hemos reporteado y que, por supuesto, estaremos tratando en mayor profundidad en Canal 9, Bio Bio Televisión.